la ceremonia de las glorias navales en Valparaíso en este primer 21 de mayo sin cuenta presidencial ante el Congreso en casi 90 años. Recordemos que la fecha se ha trasladado para el primero de junio y esto ha permitido, Nicolás, tener hoy un desfile realmente impecable sobre todo en el acto central en el que hemos estado transmitiendo ahí en la Plaza Sotomayor. Claro, Carla, se vio lo impecable del movimiento de las distintas fuerzas que se desarrollaron en este desfile militar que, obviamente, recordemos que no solamente se destaca en Valparaíso sino en otros rincones del país, Tarcahuano, Iquique, en el puerto del Biodío también se recuerdan estas glorias navales del 21 de mayo con la diferencia, tú lo decías, de que no se junta con la cuenta pública, una cuenta pública que se va a desarrollar el primero de junio y también lo destacaba hace algunos minutos en esta conversación la Presidenta de la República junto a Davos Yuranovich la posibilidad de solamente centrarse en el despliegue de las fuerzas militares de nuestro país en este impecable desfile que estuvimos presenciando a través de TED. Sí, ha habido incluso agradecimiento por parte del Comandante en Jefe de la Armada diciendo que se ha recuperado un día muy importante para la patria y que agradece a quienes hicieron posible esta decisión. Está hablando de los parlamentarios que a través de un proyecto de ley lograron cambiar la fecha de la cuenta pública para el primero de junio y no hacer coincidir ambas fechas y ambas jornadas cuando, por ejemplo, el año pasado a esta hora informábamos de incidentes y hoy día ha sido una jornada completamente tranquila. Vamos a ir hasta Valparaíso. Ahí ha estado Davos Yuranovich trayéndonos todos los detalles. Davos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Fuerza de presentación. ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes. Claro, terminó el desfile tal como ustedes lo comentaban pero la fiesta sigue desarrollándose hasta ahora en las calles de Valparaíso donde buena parte de la dotación que presentó hoy día va el honor al Capitán Arturo Prat y lo suyo sigue desfilando por las calles de Valparaíso. Hay miles de personas que hasta ahora están en las calles y por supuesto uno de los más contentos con toda esta ceremonia ha sido el alcalde de la ciudad de Valparaíso, Jorge Charp que hoy día está encabezando nada más su primer desfile homenaje a la Armada. ¿Cómo está, alcalde? Muy buenas tardes. Bien, don Davos. Bien, don Davos, usted. Bien. Qué bueno. Mira, es un día de contrastes en Valparaíso realmente. Por lo siguiente, si bien estamos contentos porque la ciudad está en calma es una conmemoración especial, especialmente para la Armada hoy día se cumple un año del fallecimiento de Eduardo Alara un funcionario municipal que perdió la vida en el marco del 21 de mayo anterior nosotros hemos querido honrar su memoria poniendo a media hasta las banderas de la municipalidad de Valparaíso, esa es la razón por la que se encuentra en la media hasta pero bueno, nuestra ciudad es así, una ciudad de contrastes lo que me indican es que todo se ha realizado a lo largo de la ciudad con normalidad y eso es muy bueno para Valparaíso y para una conmemoración tan importante como esta. ¿Es bueno para la ciudad que se recupere esta tradición de que la gente salga y de alguna manera se sienta orgulloso de los marinos que viven acá prácticamente? Sí, es una tradición que se remonta a décadas atrás a mí me parece que fue una buena decisión de haber separado ambos actos la cuenta con el 21 de mayo creo que eso permite a una ciudad como Valparaíso que siempre está golpeada poder estar de mucho mejor manera preparada estar más tranquila y poder darle la oportunidad a la familia porteña que quiera bajar de los cerros a acompañar a la Armada a una conmemoración tan importante como esta así que estamos muy bien Muchas gracias alcalde Ahí está al alcalde de Valparaíso uno de los más contentos con la recuperación de esta fiesta para la ciudad de Valparaíso que hoy día vuelve a celebrar con sus marinos en las calles está todo el mundo hasta ahora saliendo contemplando, viendo este desfile de los marinos que terminó acá en la Plaza Sotomayor hace más o menos 10 minutos pero que ha continuado por todas las calles de Valparaíso en total fueron 1870 los efectivos de la Marina, del Ejército los carabineros y los aviadores que hoy han rendido homenaje al Capitán Arturo Prat en un desfile que tuvo varias particularidades por supuesto el momento más distendido fue la visita a la cripta donde la Presidenta Michelle Bachelet por undécima oportunidad ingresó a esta cripta, costó muchísimo impresionarla con nuevos datos pero esa tarea fue prácticamente titánica para el Almirante Larrañaga quien además va a dejar el mando de la institución en las próximas 3 semanas así que tuvo un cariz de despedida esto tanto para el Almirante Larrañaga como también para la Presidenta Bachelet que ha encabezado por última vez el desfile como la principal autoridad de nuestro país escuchemos de inmediato parte de lo que fue la alocución patriótica del Almirante Enrique Larrañaga Martín el hombre que está a cargo de los 22.000 marinos de nuestro país confiemos en que el sacrificio de Prat y sus muchachos de la Esmeralda constituye un mensaje vivo y vigente y busquemos la grandeza de nuestra patria no solo en los grandes proyectos sino en las pequeñas cosas esas cosas que se pueden definir con una sola palabra respeto, deber, servicio, justicia, amor, fe, austeridad, honradez parte de las palabras que entregó el Comandante en Jefe de la Armada en este día tan particular donde el 21 de Mayo vuelve a ser de los marinos no solamente esta ceremonia acá en Valparaíso también buena parte del gabinete de la Presidenta Bachelet está desplegado en las diversas regiones de nuestro país encabezando en todas las ciudades esta ceremonia homenaje a la Armada de nuestro país y por supuesto a los héroes de Iquique y también del combate de Punta Gruesa acaecido el 21 de Mayo de 1879 fue un trabajo duro y muy largo esto de lograr separar el mensaje presidencial con este día que es de celebración para la Armada por eso que también el almirante Larrañaga tuvo palabras de agradecimiento para la Presidenta Bachelet y también para el Congreso que de manera unánime cambió el mensaje presidencial para que este 21 de Mayo vuelva a ser la fiesta de los marinos Quiero agradecer a su excelencia la Presidenta de la República y a los honorables parlamentarios por su predisposición y voluntad para separar dos actos republicanos dos instancias de reflexión y que merecen el más alto interés y respeto nacional me refiero a la obligación constitucional de los presidentes de rendir cuenta pública al país de la fecha de celebración de las glorias navales de Chile lo que había sido un anhelo largamente esperado Recordemos que el mensaje presidencial se va a realizar desde ahora en adelante el 1 de junio así que en las próximas semanas la Presidenta Bachelet va a retornar aquí a Valparaíso para rendir su cuenta pública frente al Congreso de nuestro país La mandataria también tuvo palabras exitosas para la Armada y también estaba muy contenta porque esta fiesta ha regresado acá a Valparaíso como lo hemos podido comprobar durante toda esta jornada donde miles de personas que antes se quedaban en sus casas por miedo y por temor a los disturbios que tradicionalmente empañaban el 21 de mayo hoy nuevamente están junto a sus familias en las casas y contemplando el desfile que a esta hora se sigue realizando acá en el puerto Escuchemos a la Presidenta Bachelet algo que la gente ansiaba recuperar así que creo que es muy bueno que hayamos vuelto a esa gran tradición de que el 21 de mayo sea una fiesta que todo el mundo pueda celebrar Ahí estaban entonces las palabras de la Presidenta Bachelet que esta hora está en la comandancia en jefe acá en Valparaíso disfrutando ya de una celebración más íntima con los diversos marinos que han presentado honores al Capitán Prat saludamos también desde Valparaíso por supuesto a todos los marinos desplegados en nuestro territorio a aquellos que están en las patrulleras en las lanchas también en las fragatas y por supuesto a aquellos que hacen patria en los diversos faros de nuestro país que son tan vitales para la navegación marítima una navegación que por lo demás es tremendamente importante porque allí se comercializa el 80% de todo el intercambio económico que tiene nuestro país así que esa es la buena noticia todos felices acá en Valparaíso con esta fiesta que retorna retorna la tradición al puerto retorna la tradición al país y continúan los hominajes por supuesto al Capitán Prat que hoy día se inmortalizó para siempre como el principal héroe de la Marina Chilena Sí, pues una muy bonita jornada la que hemos vivido y podemos ir hemos podido también transmitir a través de TVN Muchísimas gracias Davor Nos vemos Buenas tardes Aquí está muy bien Buenas tardes